¿Ya? Sí, voy Eh, hola, han hecho, no me lo creo Ya estoy, ha hecho rollback, seguro Han hecho un rollback, pero de la leche, tío Pero el rollback no es que lo hayan hecho ellos O sea, es por el tiempo de guardado automático que tiene Me pego un tiro a los huevos Pues alucinas, colega ¿Cuánto ha hecho? Bastante, la casa está abajo Bueno, la casa está abajo Sí, sí, que la casa no hay casa No está al segundo piso de la casa Ah, bueno, vale Ni la... bueno Habría que ir a buscar Dónde está el cuerpo de Willy Échale Ya, pero todo lo que hemos farmeado Tío No me gusta esto, eh Ya, a mí tampoco Es un poco dolor de huevos Pues un poquito, sí Esto, igual, los admins nos tendrían que... Echar un cablecillo ahora Con esto Nada, no tenemos... A ver, podéis mirar Ah, bueno, no habéis entrado No, yo no estoy entrando Vaya ¿Mucho o qué? ¿Muy atrás o qué? Sí, sí, no está el segundo piso de la casa Está hasta la nevera No tenemos tampoco la mesa colocada Justo cuando fui a colocar la mesa Digamos que lo han dejado a... Al colocar la mesa Pues sí que ha sido un buen rollback, ¿eh? Sí, sí No sé... No, aquí molesta Esto sí es una liada gordi, ¿eh? Pues muy normal que no lo he visto, Willy Porque le da algo No, aquí molesta